Música Conocer o el mundo entero derrumbase frente a amor Entre un cielo oscuro y lloroso somos apenas por el ver Y cuenta de todo y perdida fui porque no es posible Me siento recordar En la tempestad Tú estás en el control Y en medio de mi lucha estás Guardándome Eres tu guía en casa Que la deriva estoy Tu amor me envuelve En la tempestad Y si mis sueños se alejan y quedado estoy sin fe Y el futuro que imagino lo veo desvanecer Y cuando lágrimas de dolor no me venden Encuentro más en ti que es tu luz En la tempestad Tú estás en el control Y en medio de mi lucha estás Y en medio de mi lucha estás Guardándome Eres tu guía en casa Que la deriva estoy Tu amor me envuelve En la tempestad Cuando tú estás en la tempestad Y el doctor te dice enfermo estás Ya no hay más que hacer Ya no hay más que hacer Solo esperar La hora de matar O cuando sientas O cuando sientas que el dolor Aguera en tu corazón Yo no hay más que hacer Y el dolor por mí En la tempestad Y el dolor por mí En la tempestad Y en medio de mi lucha estás Guardándome Eres tu guía en casa Que la deriva estoy Tu amor me envuelve En la tempestad En la tempestad Tú estás en el control Y en medio de mi lucha estás Guardándome Eres tu guía en casa Que la deriva estoy Tu amor me envuelve En la tempestad Eres tu guía en casa Que la deriva estoy Tu amor me envuelve En la tempestad En la tempestad En la tempestad En la tempestad Amén Eres tu guía en casa